Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabiola Pulgarín. Bienvenido a una sesión más de Empleado Emprendedor. Esta es nuestra tercera sesión hablando de las leyes de crecimiento. Vamos a ver de las 7 a las 9. Espero que estés siguiendo nuestras previas grabaciones. Hay muchísimo material que te va a estar ayudando y es importante que entendamos que para que yo pueda dar el siguiente paso ahora sí que a un nuevo título, pues obviamente que de esa manera tengo que incrementar mis conocimientos y mis habilidades. Si hablamos de una escala del 1 al 10, si tú eres una persona que tiene conocimientos y habilidades, no sé, número 5, por ejemplo, no va a ser posible que tú puedas llegar a tener una organización del número 10, puesto que se requieren más conocimientos y más habilidades. Entonces, llegar a la meta de la misma manera requiere que tú vayas creciendo en todos los aspectos y es por eso la importancia de estas leyes que te estamos compartiendo en estas sesiones para que tomes nota de ella, porque para tú poder tener un nuevo título, la primera persona que tiene que crecer eres tú. Así que empecemos con la ley número 7, que estoy segura que te van a ser también de bastante utilidad. Y estamos hablando que es la ley del diseño. Muchas veces no logramos lo que queremos porque no lo tenemos bien definido de una manera así específica, no es muy detallada de qué es lo que queremos lograr. A veces tenemos tal vez una idea vaga. Sé que no quiero seguir con el mismo estilo de vida que tengo hasta hoy, pero no me he atrevido a sentarme y a ponerme ahora sí aquí a diseñar lo que realmente queremos lograr. Entonces, el primer punto de partida es quién soy el día de hoy y cuáles son mis limitaciones, qué es lo que no me está dejando crecer. A lo mejor soy una persona desorganizada, a lo mejor me falta disciplina, en fin, pueden ser tantas cosas. Y entonces, de eso lo ponemos de un lado y del otro lado vamos a notar cuál es la persona en la que te quieres convertir, cuáles son las habilidades que quieres tener, si quieres tener más habilidades de presentación, cambiar tu estilo de vida, ese nuevo título que tanto has soñado, en fin, todo lo que tú deseas, cómo te visualizas tú de aquí a cinco años, pero trata de que sea todo de una manera muy específica. Y de ese punto A donde estamos hoy, para llegar a punto B, pues nosotros vamos a tener que prácticamente construir un puente. Y ese puente se construye todos los días, pues con el conocimiento diario, con todo lo que aplicas todos los días. No va a suceder como una fórmula mágica, donde tú apareces de punto A a punto B, de ahora sí que de la noche a la mañana, eso no sucede así. Es un camino que todos tenemos que recorrer, que nos vamos a encontrar con varios obstáculos en el camino, que vamos a tener que enfrentar, pero eso es la fuerza que necesitas para poder llegar al siguiente nivel. Recuerda que todo esto es a base de crecimientos y habilidades. Y la líder que nos compartía esta ley hablaba de cinco pilares con los cuales nosotros nos podemos apoyar para dar ese siguiente paso. Y el primero de ellos decía, toma responsabilidad. Si yo no puedo estar echándole la culpa a alguien más de que no crezco, de la falta de crecimiento, deja de culpar a la compañía, deja de culpar a los productos, deja de culpar a la gente que no viene, que la gente no se interesa. Realmente si la gente no se está interesando, si no está asistiendo a la reunión de oportunidad, es porque algo yo no estoy haciendo bien. Si yo en esta campaña yo no logro llegar al título que me había propuesto, es sencillamente mi responsabilidad y no de nadie más. Porque personas que lo están logrando, hay muchísimas personas que lo están logrando, pero eres tú específicamente el que no lo estás logrando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomo responsabilidad. Si yo requiero que las cosas sucedan, yo voy a ser esa persona que voy a hacer que sucedan las cosas. La número dos, hablaba de que te rodees de personas que te vayan a ayudar a cumplir la meta. O sea, asegúrate que tu círculo cercano sea ese círculo que te va a ayudar a dar ese siguiente paso. Y este punto lo vamos a ver prácticamente en todas las leyes, porque en tu entorno es lo que te limita o te ayuda muchas veces. El tercer pilar es la parte de tus creencias. ¿Realmente crees que lo puedes lograr? Porque es muy padre, por supuesto, cuando entras aquí y te hablan de los títulos y todo lo que puedes alcanzar. Pues claro que todo el mundo quiere llegar al diamante mínimo y todo lo que se pueda alcanzar. Pero realmente tú te ves así. Sí, muchas veces son esas mismas creencias las que nos están limitando. A lo mejor tú dices, ah, claro que sí quiero ser diamante. Y por dentro estás diciendo, no hombre, yo, ¿cuándo jamás? Si yo ni siquiera sé hablar en público y no puedo ir a una reunión y si hago un prospecto, entonces nosotros somos nosotros mismos los escuelos nos estamos poniendo esos límites. Entonces, para que esto suceda, tú debes de ser la primera persona que cree que sea él, porque te vas a topar con muchos nos en el camino, con personas que te quieren robar ahora sí que tus sueños. Y si tú dudas, vas a terminar diciendo, oye, no, sí es cierto, no, esta persona tiene razón, fulanito tiene razón. Y vas a empezar a escuchar historias y vas a desistir. Entonces, la primera convencida de lo que estás realizando debe de ser tú. El número cuatro, ella decía, escoge un número. Escoge un número de a cuántas personas vas a estar invitando al día, a cuántas personas le vas a presentar la oportunidad al producto, a cuántas personas le vas a dar seguimiento, a cuántas personas le vas a compartir la reunión de oportunidad y a cuántas personas vas a estar haciéndole mentoría, a cuántos. Todos somos diferentes, todos tenemos, este, ahora sí que cosas que hacer durante el día, no, hay quien tiene todo el día disponible, a lo mejor alguien dice, sabes que yo 10, no, yo voy a invitar a 20, voy a compartir con 5 el producto, voy a compartir con 3 el negocio, perfecto, esa es tu realidad, eso es lo que con lo cual tú te vas a comprometer. Entonces, si es el momento que le daba mentoría, si yo me sentaba con alguien a darle coaching, pues ella me decía, sabes qué, yo voy a invitar a 5. Dice, ok, perfecto, dice, al final de la semana tú solamente me vas a mandar un texto y me vas a poner el número 5 y yo voy a saber que ya cumpliste con la meta. Pero al final del día, vaya tú como prospecto 1, como socio, verdad, pues es el que tiene que hacer que eso suceda, porque yo me comprometí con ese número, nadie más te está imponiendo ese número, o sea, la empresa no te dice cuánto, ni tu líder te dice cuánto eres tú y de acuerdo a la vida que tú te estás diseñando, a lo que quieres alcanzar, quién se pone este número, asegúrate de que tu sueño vaya de la mano con esto, con lo que tú te estás hoy comprometiendo. Y el número 5, ahora sí que programa tu éxito, no lo dejes tan a la ligera, las fechas, sé muy específico para cuándo lo quieres cumplir, para cuándo quieres estar manejando tu nuevo auto, para cuándo vas a estar estrenando casa, para cuándo vas a empezar a viajar, en fin, sé muy específico, no digas después, en un futuro, ahí va a haber cuándo, porque entonces las cosas pues no van a suceder, ¿no? Esta fue la ley del diseño, ¿no? Esto estuvo muy padre. Ahora, vámonos con la ley número 8, que es la ley de la curiosidad. Viene muy de la mano con esta que te acabo de contar, pero ya viene más hacia el otro lado, ¿no? Cómo nosotros podemos servir más, cómo nosotros podemos ayudar más. Este líder nos decía que muchas veces no somos nosotros mismos los que nos limitamos. Nosotros somos ahora sí que la creación máxima de este mundo, ¿no? Dios nos llenó de talentos, nos llenó de sabiduría, pero somos nosotros mismos quienes tenemos que explotarla y salir a compartirla, porque eso es lo que se va a terminar duplicando. Entonces, siempre estamos, y nosotros mismos decimos, no, hasta aquí ya llegué. No, yo voy a hacer ese, este, tres contactos y ya, ¿no? Ya, porque no me quiero incomodar mucho. Muchas veces no estamos dispuestos a dar ese extra, ¿no? Y en ese extra que tú das todos los días es cuando sucede la magia, ¿sí? Cuando ya estás cansado y dices, bueno, uno más, ahí es cuando sucede la magia, ¿no? Entonces, dice, atrévete a preguntarte, ¿cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo servir más? ¿A cuántas vidas más puedo impactar? Sí, no te limites, no seamos nosotros mismos los que nos estemos limitando, dice, porque el día que recibas una llamada, ¿no? Para decirte que esta es la primera Navidad donde estás libre de deudas, ¿no? Y que fue gracias a tu negocio multinivel, ese día todo habrá valido la pena. Claro que te vas a cansar, ¿no? Es algo que no es fácil, que no todo el mundo va a estar dispuesto a pagar ese precio, a dar ese extra, pero es cuando empiezas a obtener resultados extraordinarios. Entonces, no te quedes con una limitante, no seamos nosotros mismos. Yo creo que esta ley es como atrevernos a soñar en grande también, no estar pensando nada más en lo que podemos ver, sino cómo podemos llegar a dar más. Si te fijas en las historias exitosas de líderes del mundo, pues todos son personas normales como tú y como yo, no vienen de otro planeta, tienen las mismas capacidades y habilidades, sencillamente se han atrevido siempre a buscar más, a dar más, a no conformarse con lo que nos toca y siempre están buscando ese extra. Perfecto. Y la ley, la última ley que te comparto el día de hoy, sí, es la ley del entorno. Como te lo mencionaba ahorita, es súper importante. Nosotros nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las cuales pasamos más tiempo y quiero que tomes esto muy en serio. Muchas veces tenemos tal vez amistades que no son las que nos van a ayudar a crecer. Entonces, en vez de pasar tres horas con estas personas, empieza a limitar el tiempo porque de lo contrario eres tú mismo el que te está metiendo en pie. Las estadísticas nos dicen que el 95% del éxito está determinado por las personas que te rodean. Entonces, imagínate ser nosotros mismos que nos estamos limitando porque la persona que no está interesada en crecer, que no va de acuerdo con tu proyecto, pues siempre te va a querer distraer. Oye, vente, vámonos aquí, vámonos a una fiesta y vámonos al cine. No, hombre, deja eso para allá, deja eso para acá. Entonces, lo único que ocasiona es que nosotros perdamos el enfoque. Entonces, necesitas rodearte de personas que te vayan a ayudar a dar ese siguiente paso que son las personas que te van a ayudar a un buen consejo, que le va a dar gusto cuando tengas tú un éxito, que no van a ser las personas que se van a estar burlando de ti o que se van a estar criticando. Entonces, sé muy selectivo con quién estás invirtiendo tu tiempo. Asegúrate de que lo estés invirtiendo bien. Tenemos todos, todos tenemos las mismas 24 horas. O sea, así sea la persona más exitosa o la persona menos exitosa, todos tenemos las mismas 24 horas. Pero cuáles son los hábitos que realiza esa persona exitosa es muy diferente a lo que hace una persona que no ha alcanzado el éxito. Entonces, atrévete a salirte de tu zona de confort. Obviamente que, pues no va a ser fácil, pero pues todo esto al final del día, pues vale la pena. Así que esta fue la ley del entorno. Te dejo de tarea que hagas una listita de personas con las cuales estás pasando más tiempo. Y si esas personas van a encaminarse en tu proyecto, no te digo que las quite de tu lista de amigos. No, claro que no. Sencillamente, menos tiempo. Menos tiempo y acércate más a la lectura, a audiolibros, a personas que te van a dar la mano. También yo creo que es un muy buen momento ahorita para empezar a diseñar. ¿Cómo quieres cerrar este 2016? Y tenemos el 2017 en puerta. Es un momento de que nos sentemos a diseñar. ¿Cómo nos vemos el siguiente año? Porque créeme que el negocio multinivel pues tiene todo para que lo logres y para que además puedas impactar a muchas vidas. Así que nos vemos en nuestra próxima sesión de Empleado Emprendedor.